¡Yo no me veo, mamá! ¡Yo no me veo! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? El día de hoy, yo soy Javi Y sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Y pues, no es un nuevo video, no es un video cualquiera Hoy estamos aquí con dos grandes Con J.F.R. Reacciones Su nombre es Javi ¿Cómo estás, Javi? Buenas, buenas Aquí, feliz de estar otra vez en este canal Con el gran Javi Que hoy Hoy nos tuvimos a grabar Y de forma espontánea el hombre dijo Yo me quedo aquí, y me quedo aquí Y ahora somos tres personas Y me encanta Y de aquí no me sacan Y estamos con este invitado de honor Que es Rulo, del canal Rulo el Casi Músico ¿Cómo estás, Rulo? Hola, ¿cómo estás, chiquillo? Yo, feliz de estar por acá Agradecido de la invitación Y ansioso de escuchar nueva música Como siempre Me alegra, me alegra Bien, entonces Vamos a escuchar Head on Fuego Con Carmen Sina ¿Listo? La primera es que voy a escuchar esta canción Vamos a ver qué tal No se vale enamorar de Carmen, oyeron Ella es mía Wow, es muy western, chicos Sí Todo muy vaquero Uh, el bajo está enojadísimo Este tipo canta muy bien Este cantante Tengo entendido de que es el cantante que sustituyó a Leo Jiménez en... El leo se... ¿Qué es el 3-7? ¿Una cosa así o no? ¿Qué es el 3-7? Ah, pero es el 3-7 Claro, espera Claro Creo que es él Creo que él es el que lo sustituyó cuando se fue Leo Sí, tiene unos toques en su voz muy similares a Leo En partes muy similares a Tukenoboa Incluso al cantante de... de esta banda, ¿cómo se llama? Dejeado, ¿eh? Wow Qué sencillo el feel de batería, pero qué efectivo, güey, en la voz Sí, ojo A mí me encanta cuando la voz mixta tiene ese raspeo Ese sonido tan estiloso El control al sentir el tanto Tu piel, el difiero en tus manos Sí, aprendemos de que tengas a bueno De tu piel, de ocultarnos del amanecer Wow Muy clásico del tema Pensé que iba a ser más... más... más alocación en ello Muy bonito solo, me gusta. Bastante clásico. Las voces se combinan muy bien. Si, están bien. Me siento celoso. Me gusta sentir el tacto de tu piel. Me divierna en tus labios. Beber de tu miel. Y ocultarnos de la madre. Me encanta cuando hacen ese tipo de voz mixed up and tan raspa. Mira. Si. Si. Es que incluso Zacatate hace culturales y todo el asunto. Bravo. Terminó. Muy buena, muy buena, muy. Mierda. La verdad es que bastante. Bastante técnico. Bastante clásico también. Si, si. Esta banda es muy técnica. Muy buena chicos. Buenísimo. No me esperaba eso. Sinceramente. Muy interesante. No me pregunten sobre lo musical porque estaba embobado viendo otra cosa ayer. Yo también lo estaba viendo. Tranquilo. Si, lo único que estaba viendo es la batería. ¿Qué opinas Rulo? ¿Qué opinas Rulo? ¿Qué opinas? Danos ahí una opinión general de la música, las voces y todo. Bueno, las voces. Primero, la armonía de las voces estaba preciosa. Si. Se combinaban muy bien esas voces. Se combinaban muy bien. Me llamó mucho la atención el sonido del bajo. Un bajo enojadísimo. Un bajo que estaba pero furioso. La guitarra. Incluso me daba la impresión de repente que estaban octavadas. Porque no era como ese típico acorde pesado. Sino que era más abierto. Le daba un toque mucho más agradable de escuchar. Y de repente se pasaban los acordes ya más pesados. Unas quintas que suenan ya a metal. Como tal. Claro. ¿Qué más? La batería me gustó mucho. La batería, el bombo. Sí, la batería. El bombo era pero preciso. Sonaba muy bien. Ni más ni menos. Ahí. Las voces suenan bastante... Las voces eran bastante... Se confundían entre ellas. Como que tenían un tono. Tan armónico. Que iban muy al unísono las dos. A mí me gusta mucho en el heavy. Que tengan ese tipo de voces. Tan... Tan fuertes, tan potentes. Mira yo, la impresión que a mí me queda. Es que son buenos músicos. Por una cosa que yo noté. Que si bien los músicos se nota que tienen la habilidad para hacer muchas cosas. Ellos hacen lo justo y necesario para aportar a la canción. Porque perfectamente había un espacio donde el bombo podía haber ido mucho más rápido. O haber continuado con un doble bombo. Pero la canción no lo pedía. Entonces ahí te das cuenta tú cuando es un buen músico o un buen instrumentista. O sea que hacían lo justo y necesario. Exacto. La canción es bastante... Hicieron lo preciso. Lo que necesitaba la canción. Es... Para eso está hecha. Entonces a mí me parece muy muy interesante. Eh... Y la chica la he escuchado yo en... En su otra banda. Me he escuchado muy poquito la verdad. Como saben yo no escucho mucho voz femenina. Últimamente me estoy metiendo más en eso. Pero... Me pareció muy bien. Eso bien. Eh... Me pareció una voz súper potente. Una voz súper presente. Ella... Ella es... Una voz llenadora. Esa voz... Esa voz... Esa voz... Esa voz... Esa voz muy contundente. O sea tiene un gran... Es una voz muy rockera. Sí. Y se nota que no se tiene que esforzar para sacar ese bozarrón. Porque es un bozarrón. Sí. Esa voz... Esa voz llena mucho. Me pareció... Y está muy guapa. Y está muy guapa. Y está muy guapa. Bueno... ¿Qué les parece si... Que... ¿Qué les parece si de aquí nos vamos a escuchar algo de ocker? Un ratito. Para que la acusen. Claro. Me parece correcto. A mí me parece bien. Bueno. Yo tengo que decir algo muy rápido. Es que yo me estoy desapareciendo. Porque se está llegando la noche aquí. Y ya... Ya no me veo prácticamente. Pero me encantó la canción.